Bienvenidos, esto es Estampa al Minuto. Soy Joel Rendón y los invito a hacer un grabado. Podemos hacer un grabado en superficies blandas. En esta ocasión intentaremos hacer un ejercicio en la superficie de un jabón de pasta. Para eso necesitamos un jabón de pasta, un cuchillo, una gubia, un cojín de sellos y papel para hacer nuestras estampas. Iniciamos tomando nuestro cuchillo y nuestro jabón de pasta. Hacemos un corte de un rectángulo y de una de las partes vamos a hacer un grabado. Voy a hacer una greca prehispánica y ustedes pueden hacer lo que quieran. Al terminar el grabado, voy a entintar en el cojín de sellos y estampar. Entinto y estampo. Eso es todo y recuerda que en tus manos está la tradición del grabado mexicano. ¡Gracias!